Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Mikel y en esta ocasión les traigo un video acerca de un equipo que pienso que vale mucho la pena, porque está bajando mucho de precio, es muy potente y nos ofrece un excelente rendimiento, pero no me voy a enrollar más, así que ¡comenzamos! En marzo del 2021, Poco presentó dos nuevos smartphones, uno que fue el Poco X3 Pro y el otro el Poco F3. Rápidamente el Poco X3 Pro se posicionó como uno de los mejores teléfonos de la gama media y es que como ya es costumbre en relación a su calidad-precio, el Poco X3 Pro nos sorprendió con toda la potencia que nos brinda. Y es aquí donde llegamos al punto de este video, porque si estás pensando adquirir un nuevo teléfono que sea similar en cuanto a las prestaciones que tiene el Poco X3 Pro y que aparte tenga un diseño más bonito, esta sería la oportunidad para adquirir el Poco F3. Y digo oportunidad porque este equipo está bajando de precio y si está en tus posibilidades lo puedes adquirir desde unos $6,400 pesos mexicanos que serían unos $317 dólares aproximadamente. Seguramente muchos de ustedes seguirán prefiriendo al Poco X3 Pro y es que hasta yo sigo muy contento con el mío, pero como ya les había mencionado, esta puede ser una buena recomendación para las personas que quieran adquirir un nuevo equipo. Así que aquí les va una repasadita de todo lo que nos brinda el Poco F3. El Poco F3 posee unas especificaciones técnicas muy potentes y que de verdad tiene muy poco que envidiarle a los mejores smartphones del momento, aunque lógicamente también sacrifica algunas cositas para conseguir un precio bajo. Empezando por el apartado estético, tiene un frontal dominado por una pantalla de 6,67 pulgadas rodeada por unos marcos razonablemente estrechos. Poco ha optado por una cámara frontal de 20 megapíxeles perforada en el centro, con un diámetro de tan solo 2,76 milímetros. El reducido tamaño de su cámara unido a los marcos hace que el Poco F3 ofrezca un buen aprovechamiento de su pantalla. Si damos la vuelta nos encontramos con una cubierta trasera de cristal curvado a los lados. El Poco F3 utiliza cristal reforzado mediante Corning Gorilla Glass 5 tanto para la parte frontal como para la parte trasera. Poco incluye un módulo de cámaras de aspecto rectangular con esquinas redondeadas. Todas las cámaras están en la parte más elevada, mientras que el módulo de flash está a una altura inferior. La cámara principal es de 48 megapíxeles, el ultra gran angular es de 8 megapíxeles y el macro es de 5 megapíxeles. En el lateral derecho encontramos el botón de encendido que también es un lector de huellas y al lado un botón alargado que es el de volumen. En el lateral izquierdo no tenemos nada, está libre de cualquier elemento. La parte superior del teléfono cuenta con tres orificios a cada lado. Los de un lado esconden la salida de altavoz superior, mientras que los del otro lado esconden el emisor de infrarrojo y un micrófono auxiliar. Les recuerdo que este teléfono cuenta con sonido estéreo. La parte inferior del teléfono posee un conector USB tipo C, el altavoz y la bandeja para la tarjeta SIM. Una desventaja es que no cuenta con entrada de jack 3.5 para los audífonos, por lo que si tú acostumbras escuchar música con auriculares, tendrás que recurrir al adaptador USB tipo C a 3.5 milímetros que incluye el equipo. Pero nos da una compensación muy favorable porque la pantalla del Poco F3 cuenta con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, que también es compatible con contenido HDR10+, algo de lo que carece el Poco X3 Pro que solo cuenta con una pantalla IPS LCD. Siguiendo con el Poco F3, también incorpora una taza de refresco de 120 Hz. Esta mayor taza se traduce a una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram o la galería de fotos. También al jugar se puede notar una mayor fluidez. Dando un recorrido por el hardware y rendimiento, este Poco F3 llega con el procesador de gama alta, el Snapdragon 870 5G, dándonos aún más potencia que el Poco X3 Pro, que bueno, tampoco es un cambio tan abismal a comparación del Snapdragon 860, pero sin duda este procesador lo pone a competir todavía con equipos de gama alta. Y es que es un procesador muy potente, no habrá aplicación o juego que este equipo no pueda soportar. Este equipo lo encontramos con 6 u 8 GB de memoria RAM que incorpora 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Aquí algo que sí me gustaría y que debo dejar muy en claro es que no se puede ampliar la memoria mediante una tarjeta microSD. La batería del Poco F3 posee una capacidad de 4500 mAh, una cantidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6,67 pulgadas. Aquí muchos me dirán, no como una batería de 4520 si el Poco X3 Pro cuenta con una batería de poco más de 5000 mAh. Y sí, yo también decía lo mismo, pero siendo honestos con las actualizaciones que ha tenido el Poco X3 Pro, ha ido perdiendo rendimiento en cuanto a batería se refiere y créanme que ya no hay mucha diferencia de rendimiento comparando estas dos baterías. Amigos, ustedes tienen el último veredicto, ustedes son dueños de su dinero y ustedes sabrán en qué equipo invertir. Yo para este video me estoy basando en la marca de Poco, esta submarca que es de Xiaomi y aunque bueno no todo es Xiaomi o no todo es Poco, muchos de ustedes ya sabrán que hay bastantes marcas que están sacando muy buenos equipos y que si bien Xiaomi ha sido punta de lanza en cuanto a calidad-precio, pues bueno, hay muchas marcas que se están posicionando rápidamente y si Xiaomi se duerme, le van a comer el mercado, claro que yo les estaré trayendo más contenido acerca de todos estos equipos. Bien amigos, si este video les gustó, por favor apoyenme con un buen like, suscríbanse y déjenme todos sus comentarios. Yo soy Mikel, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!